Cuando empezaron esas cosas, él decirle a la niña y cosas, yo siempre le decía a él, déjate de juegue con mi hija, no te me juegue con mi hija, no me le digas cosas así porque ella se molesta, no le gustaba. Haga lo que yo haga, mi hija no la voy a volver a ver más nunca. O sea, a raíz de eso, yo digo que no deberían de, como madre no deberíamos de quedarnos dormidos. Cuando las hijas le dicen a uno, mira mamá, fulano de mujer, porque de verdad yo me quedé dormida. La vez que fui a hacer el reconocimiento de la persona que me le quitó la vida a mi hija, los funcionarios superaron decirme a mí que yo hubiera sido la culpable que mi hija estuviera muerta. Por lo menos mi mente después de esto quedó tan dañada que yo digo que la justicia no hace nada, no hace nada. Que era una niña apenas de 14 años abriendo su capullo de la juventud y que ese señor le quitó sus sueños, se los arrancó, que como madre y como yo quedamos muchas porque son 17 denuncias, los cuales son 11 casos abiertos. Y que se pongan las manos en el corazón y que lo pongan, o sea, que hagan que pague eso, porque esto es un dolor muy grande. Ese señor no sabe lo que me hizo, él me dañó para todo el resto de mi vida. Me quitó mi hija, a mi niñita que era una bebé, que estaba empezando a vivir. Él no sabe el daño que me ha hecho, yo nunca le hice daño a él y a nadie para perecerme. No.